El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país tiene un plan para contener el brote del nuevo coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan tras confirmarse el primer caso en el país. Trump además calificó como muy profesional el trabajo que realiza el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que confirmó el martes que un residente del condado de Snohomish, Washington, fue diagnosticado con el coronavirus Wuhan. El paciente estadounidense diagnosticado, tras haber sido hospitalizado por neumonía la semana pasada, actualmente se encuentra en cuarentena en el Centro Médico Regional de Providence Everett. Trump dijo que confía en la información que envía a China sobre la enfermedad. Tanto el presidente Xi Jinping como sus funcionarios de salud seguirán informando al mundo todo lo que necesitan saber sobre el virus. Hasta el momento, el virus se ha propagado a Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos, pero también se tiene sospecha de nuevos casos en Filipinas y Australia. Y forma parte de los patógenos relacionados con el resfriado común, pero también con la neumonía y el síndrome respiratorio agudo grave. Este último ocasionó la muerte de casi 350 personas en China durante el 2002. Gracias.